Bueno youtuberos estamos aquí otro día más con este vídeo de Chacho TV a divertirnos más con este vídeo 3, 2, 1, vamos Bueno youtuberos estamos aquí otro día más con este vídeo Bueno estamos aquí en San Siro Estadio porque estamos de ida a seguro del paisaje es un pueblo pero se llama como tipo barrio pero que se llama seguro que el billeto costará 1.90 ir hasta allá en ir en bus como se dice aquí Pulma así que youtuberos vamos a ir a seguro y youtuberos estamos en piazza Domilani como podemos ver esta iglesia es muy bonita muy moderna al estilo de seguro a lo que quieren lo hicieron al lado de la iglesia de la piazza Domilani hay también aquí en esta escuelita que es de primaria materna y nido para su hijo de seguro que lo deje en esta escuelita a vera verano y otoño que estamos ahorita como podemos ver están cayendo también las hojas para que llegue el invierno de esta Italia que es mucho frío que hace aquí en Italia a ver de mi atrás son los negocios que son tienditas pequeñas en el seguro como podemos ver son todas son una tiendas para comprar peluquería, banco, para comprar espesa este es su pequeño negocio aquí en seguro de atrás también una iglesia de seguro pero el más viejo antes que aparezca este pueblo de seguro veamos como es esta iglesia lo ha construido en 1782 ya un poquito viejo como pueden ver el seguro también tiene un lindo parque para los niños como podemos ver como lo he dicho en el porte de Marmi también aquí en el seguro también tiene esa goma para caídas de los niños así que es muy seguro y muy protegido para los niños de sí que youtuberos estamos en la laguna de seguro el único laguna que tiene seguro está todo verde y muy vacío y bueno como podemos ver también falta cortar unas cuantas cortadas para que sea un lugar turístico aquí en seguro pero la verdad muy bonito muy precioso el lugar de seguro y bueno como podemos ver y bueno como podemos ver y bueno como podemos ver qué tipo de vídeo quiere que haga así que youtuberos sería todo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao youtubero chacha tv chau 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 ch